El husky siberiano, una raza muy idolatrada pero también rodeada de mentiras que se van trasladando por el mundo mainstream, por las personas que la repiten, parte final del cierre de la trilogía, te traigo verdades incómodas sobre el husky siberiano, parte 3. Si tu husky siberiano no come, no quiere la comida o desiste y solo quiere otra cosa, hay una verdad intrínseca en ella, estás haciendo o has hecho algo mal tú con tu perro. La comida debe ser una alimentación de calidad, si no es una alimentación de calidad alargada en el tiempo y aunque a lo primero tu perro se lo quiera comer o se lo coma perfectamente, al final notará que le faltan aportes nutricionales, notará que no le está sentando bien y al final la naturaleza sigue su curso, su instinto, decide desistir de mierda que le estás dando, hablando en plata. Luego también la fase 2 cuando no quieren comer seguramente le hayas consentido, no le hayas dado los tiempos exactos como la ventana de apertura para comer, véase el ponerte la comida y tienes unos X minutos, lo suficientes, ni para dejarlo hay 3 horas ni para que tenga que engullir, pero lo suficientes marcados en el tiempo para decir, compa la comida está aquí y si no la comes pues para la siguiente. Te habrá perdido el respeto a la comida, preferirá que le des la tuya, así para un poco también aprovechar la interactuación contigo, pero sobre todo para marcar decisiones y tener ese control sobre el núcleo familiar y decidir cuándo como, como, como y lo que como. Tener en cuenta que el agua lo tienen que tener 24 horas porque es necesario para su supervivencia, como la del resto de seres humanos, seres vivos, mamíferos y cualquier animal biológico, mamífero, obviamente. Pero con la comida pueden llegar a pasar bastante más tiempo, pueden utilizarla para conseguir un fin y desde, como habéis visto, que tengas una hembra en celo y que tu macho no quiera comer cuando detecte una hembra en celo, a que voy a ponerme en huelga de hambre hasta que no me den lo que quiero, pues pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6, incluso hasta una semana. También tener en cuenta que un pequeño porcentaje, todo esto al margen, se os puede camuflar problemas de salud que no hayáis detectado al momento y que se os hayan juntado dos tipos de problema. Con lo cual, cuando nuestro husky siberiano no quiera comer, no busquéis ayuda en las redes sociales, buscar ayuda en vuestro veterinario y cuando chequéis la salud de vuestro perro, ir a un adiestrador pero a la bella. Otra verdad incómoda. Por mucho que penséis que no, por mucho que penséis que, con que lo haga yo bien, da igual de dónde aparezca, de dónde haya venido, de dónde haya salido, cómo lo haya conseguido o cómo lo hayan criado, que obviamente la culpa no la tienen ellos, pero si obtienes un cachorro de importación ilegal, sitio, granja, de regalo de mi vecino que los tiene ahí como si fueran ahí al libre albedrío, venga y que siga la fiesta, no vas a tener el potencial ni vas a tener el husky siberiano que deberías tener o que debería ser deseable para la continuación de la raza. Todos los seres vivos y todos los cachorros en general de raza y de no raza, véase, todos deberían tener la oportunidad de una casa, deberían tener la oportunidad de ser bien cuidados y tendrían que tener el derecho y la obligación de quien les ha traído al mundo de cuidarlos y de proveerles un gran bienestar, pero sabemos que en el mundo real esto no es así. Y mucho menos hay en ciertos países, hay en ciertas zonas, hay en ciertos lugares repartidos por todo el globo que nuestra raza es una mina de oro para, venga, que fluye la fiesta y venga, lobitos, pa'lante. Luego la gente quiere el bueno, bonito y barato, queremos máximas prestaciones de todo tipo al mínimo coste pero se nos olvida que esto no es una cámara ni es un ordenador, que el elemento te va a funcionar igual y que contra menos gastes mejor. Esto es un perro, un perro que trae como tú y como yo y como cualquiera trae un árbol genealógico el cual le ha marcado genéticamente la predisposición, en el cómo vaya a ser la altura, su forma de pensar, su forma de actuar, diréis, los perros piensan todo marcado por su predisposición genética y también sobre su imprinting o impronta de sus primeros momentos de vida con mamás, sus hermanos, la falta de ellos y todo eso se puede seguir moldeando pero eso se queda, se transmite y ahí empieza la fiesta del husky siberiano muchas veces los problemas desde el minuto cero cuando personas comentan en redes sociales o me dicen por la calle cuando he ido paseando con mis perros, uy que huskies más tranquilos, uy, pero qué bonitos son esos, el mío no hace más que destrozar, es un desmadre, es poco más que lo peor y no, empieza el problema de base. Confiar en criadores profesionales reconocidos cuesta, cuesta porque toda persona que se deja la piel en lo que hace, da los máximos cuidados, pone los mejores elementos a su alcance con todo el cariño y el respeto hacia los seres vivos y hacia la raza en sí que está cuidando, perpetuando. Aparte del precio, pondrá un precio y pondrá un límite para hacer un filtro muy grande y esto es así, tanto para hacer valorar su trabajo como para apartar a la gente que no quiera su perro realmente y traer y dejar como opciones a las personas que verdaderamente tienen el poder económico para comprar y cuidar durante toda su vida un husky siberiano en condiciones o como ha estado haciendo el criador como Dios manda hasta el momento que salga de su casa. Personas que sepan valorar el trabajo bien hecho de personas que quieren cuidar a la raza y perpetuarla durante el tiempo. Todos sabemos en muchas cosas que el bueno, bonito y barato no funciona pero en este caso nunca. Con la peluquería de nuestra raza también ocurre algo parecido. Todo el mundo al ver que, mira, es un perro que muchas cosas pues para el mundo mainstream es súper difícil pero con esto de los huskies siberianos y la peluquería poco más que son perros hipoalergénicos con autolimpieza en sí que les haces así y ala ya está, de llenos de barro a limpios que tiene su parte de verdad en todo lo que he dicho hasta ahora mismo sobre la peluquería en parte pero la gente se viene arriba con la peluquería y con tres cepillos con cualquier cosa. Comprar el maravilloso Furminator, dejar al perro con el pelo ultra mega corto porque claro no es que lo lleven limpio simplemente es que le están cortando con el cortacésped porque muchos países y en muchos sitios y las marcas aprovechan el desconocimiento de la mayoría de las personas sobre conocimientos de peluquería canina ya no en el husky siberiano sino en perros de doble manto. Respetar el trabajo de los peluqueros es una verdad incómoda que mucha gente no las lleva, no eres un peluquero canino, no sabes qué tratamientos, no sabes qué ph de la piel tiene tu perro, no sabes qué elementos utilizar pero te vienes arriba y dices va voy a entrar a preguntar ala 20, 30, 40, 70 euros, menuda clavada, me lo voy a hacer yo solo que me queda igual de chulo. Puedes hacerlo pero la mayoría de las personas que dicen esta frase pues no tienen ni para jolera idea de lo que están haciendo. Fácil y sencillo puede ser pero tenéis que informaros, conocer, practicar y si no sabéis lo mejor es pagar, reconocer el trabajo pero también meteros esto en la cabeza. La peluquería canina no es estética, es un arte llevado a un alto nivel en muchos casos de gente muy profesional en la base teniendo esto en cuenta que peluquería canina no es solo belleza sino es el inicio de la salud de tu perro hacia la belleza exterior. Y por último una gran verdad incómoda, últimamente por desgracia, aunque es muy preferible y sobre todo si lo hacéis antes de adquirir el perro por favor y aunque lo hayáis adquirido no hagáis nada raro, mejor concretar con vuestro criador, buscarle una salida lo más civilizada y sobre todo dentro de lo traumático, lo menos traumático posible pero si te ves incapaz de tener a tu husky siberiano en cualquier momento de tu relación con él, contra antes te des cuenta, tomes la decisión y le busques una familia mejor. Muchas personas y más en la temporada que viene deciden adquirir un perro, deciden conseguir un perro, deciden que van a adoptar un perrito pero aunque muchas veces las personas saben hacer los deberes antes, se informan, se conocen a sí mismos, hay muchas personas honestas que saben si van a ser capaces de tener perro, sus limitaciones a la hora de niveles de estrés, estilo de vida, sacrificio, si va a ser compatible un perro en su vida y sobre todo un husky siberiano que es del que estamos hablando, aunque se puede extrapolar a cualquiera de las razas. Pero aún así hay mucha gente que lo coge por belleza, lo coge por impulso, lo coge porque en ese preciso momento pueden hacerlo pero se les desmonta el mundo y les molesta el perro, no pueden hacerse con él o se ven incapaz de darle una calidad de vida ya sea por tema monetario pero mayoritariamente ocurre por la falta de sacrificio, la falta de trabajo y la falta de honestidad en sí mismo a la hora de saber que no pueden ser responsables de tener un perro en la familia. Mucha gente dice hay que ser responsable si lo tienes hasta el final, aquí tienes uno de los defensores de esa corriente pero también he visto muchos casos que los perros acaban bastante mal, bastante trastocados, bastante muy 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 jodidos de la mente y eso lo he vivido yo también en mis propias carnes y lo he visto con mis propios ojos. Entonces recordad una cosa, todo lo que hayáis visto en estas tres partes de verdades incómodas y todo lo que hayáis aprendido en la línea de vídeos mentiras sobre el husky siberiano, puede quedar relativamente todo en un segundo plano si os mentís con la verdad sobre si podéis tenerlo o no y que sabiendo que no lo podéis tener por la cabezonería o el que dirán de me voy a quitar al perro voy a tener al perro súper jodido y es preferible tomar decisiones duras a tiempo por el bien de ambos. La responsabilidad es también no sólo querer adquirir un perro sino si no puedes tenerlo, buscarle la mejor salida para él. Mi nombre es Rubén, esto es Glereis Iberians TV, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.